Centro de Nadir al primer palo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! Este saque de esquina, aquí vamos a ver, el centro potente de Nadir, lo alo toca, un jugador del barrio, es el gol de propia, es el gol de aniquiladores, el barrio, en la portería por Zapata, varios pasos de Nadir en el golpeo... ¡Gol! ¡Gol! El penalti presidente lo grita, se desquita, de toda la presión, pone el empate Adri, aniquiladores uno, el barrio uno... Bueno, y fijaos que Pol Zapata y Barrizo, vaya que va a Nadir, lo va, es un penalti para clasificar hasta la final, le pega a Nadir, ¡fuera! ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó! ¡El barrio es equipo de la segunda final de la Kizik y Foyok! ¡Gol! ¡Defenderá el título, lo haré en la gran final! ¡Oviel Ancel, Kizik y Foyok Team! ¡Oviel Ancel!